Data 7 Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Se terminó el recital, la última noche, Divididos, estuvo a pleno aquí en el Cochocho Vargas Y por supuesto, la gente la ha pasado súper bien, pensábamos que iba a regresar de vuelta Porque la verdad que la sensación quedó como que volvían de vuelta, pero la rompieron ¿Cómo te va? ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo fue la fiesta? Esta fiesta maravillosa, la última noche, presidente con Divididos ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo estás? Manuel, Manuel Álvarez, la verdad muy emocionado, ha sido una jornada espectacular durante estos 11 días Falté un solo día porque me quedé dormido y no vine a ver a Pimpinela, pero después tuve los 10 días Lo más importante que este último día estuvo la planadora de Rock y hace 21 años con mi hijo Tenía 17 años y lo llevé ahí al frente, al viejo aeropuerto y estuvimos ahí con él Y hoy él me trajo a Ushuaia una cadena de favores ¿Qué emoción? Emoción Un sobrino que vino con nosotros en ese tiempo, se nos fue, Nicolás Pero él estuvo acá con nosotros hoy poqueando, así que gracias a todos ustedes, a toda la gente de Ushuaia Somos de Río Grande y hemos venido siempre a estos grandes festivales Ojalá perduren el tiempo y que sea siempre como hoy, un éxito Se le agradece enormemente La verdad que estoy emocionado porque también los chicos de la planadora de dividido Nos hicieron una nota por el hecho de haber estado hace 21 años con ellos Yo era el viejito que estaba con una bandera de todos colores en ese recital Y hoy estuvimos nuevamente Gracias, gracias, gracias Gracias a vos, gracias a la gente de Río Grande Y gracias por esta pasión tan linda que compartieron con nosotros en esta fiesta Que se vivió acá en la ciudad más austral del país En el principio del final del mundo Acá vivimos en el principio ¿Por qué? Porque como dijo Buscemi Porque Tierra del Fuego vive, vive, vive Gracias Detrás de cámara todo lo que pasa Puede pasar cositas Pequeñas, feas, lo que sea Pero la gente viene a divertirse Estos festivales son para el pueblo Así que muchas gracias al intendente de Ushuaia por haber hecho esto grande Al gobierno nacional por haber apoyado Porque la fiesta es del pueblo para el pueblo Muchas gracias ¿Es cumpleaños? Sí, ¿cómo es tu nombre? Juani Juani, feliz cumpleaños Gracias ¿Cómo la pasaste? De maravillas ¿Qué te pareció? ¿Dividido? ¿Cerrar la última noche aquí en el Cochocho? El mejor de los shows El mejor lejos ¿Cuál fue el tema que más te apasionó? ¿Qué te mató? Y me gusta mucho Zumo Así que Creo Baján Me encantó Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Bueno, continuamos Continuamos Vení, veníte por acá Vamos a seguir recorriendo Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaste? Increíble Increíble No lo puedo decir con palabras Es una cosa impresionante ¿De dónde sos? ¿De acá? De acá Yo digo que No, no le faltó nada A esta once noche que tuvimos, ¿no? Increíble Todo increíble, la verdad No, no me puedo decir nada Enamorada ¿Saltaste? ¿Hiciste Pogo? Todo, todo Sí, Pogo A full Gracias por venir No, de nada Continuamos Vamos Seguimos, por supuesto La gente la ha pasado muy bien Ha disfrutado de esta noche Maravillosa Once noches Tremendas Donde disfrutaron De este recital Tremendo De Divididos ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Tu nombre? Tiziano Viera ¿Sos de acá? Soy de acá ¿Qué te pareció el show de Divididos? La verdad es una locura No, o sea, yo no existía todavía Cuando tocaron acá Pero desde muy chiquito me gustó Y nada Mi tío tuvo la oportunidad de tocar con uno de ellos Cuando vino acá en el 2001 Mirá que bueno eso, ¿eh? Espero que Nada Que a la gente le haya gustado Y le agradezco a todo el equipo Que los pudo traer acá Que los Que los presentó hoy en la noche Más larga Orgulloso de nuestra fiesta nacional Sí No, no me voy con la zapatilla así nomás Mirá con qué Mirá cómo se va con la zapatilla Obviamente Gastó la zapatilla de tanto saltar Espero que haya valido la pena Por supuesto que sí Y lo valió Claro que sí, gracias Bueno, continuamos Hola, ¿de dónde sos? Acá estoy, pero estoy viendo un potrero un tiempo Mirá Mirá que hermosa bandera Por Dios Mirá Mirá que lindo trapo Este trapo Que por supuesto queda plasmado ¿Cuándo te viene la renga? Y estamos Estaría bueno, ¿no? Estaría re bueno Ey Chiso Vení a Ushuaia Mirá que me hiciste toda tu gira Qué lindo ¿La rompió divididos? La rompió, la rompió En una ruta dividida ¿Te gustó el pod de mujeres? En tres días ¿Te gustó el pod? Me encantó, sí, estaba ahí en el pod de las mujeres Fue la mejor, la mejor parte Gracias Pod de las mujeres Obando y las mujeres Seguimos recorriendo Por supuesto La hemos pasado bien Y bueno Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy contento, muy emocionado Con esta fiesta De lo que fue todas las noches Y bueno, muy contento ¿Dónde sos vos? Acá de Ushuaia ¿Y qué te pareció Que tengamos nuestra fiesta nacional aquí? Todas esas once noches Pero la última Frotillita al postre, ¿no? Esa es la mejor Para mí Que soy un viejo rockero Me encantó La verdad que yo dividido lo vi Hace 21 años Cuando estuvieron tocando acá También la última vez Y hoy Para mí estar acá Después de una pandemia Y todos juntos Estoy recontento Muy contento Gracias a la municipalidad Gracias a Walter Y que sea rock siempre Gracias, Mando Gracias Bueno, esto es lo lindo Lo maravilloso de disfrutar ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo la pasaste? Muy, pero muy, muy bien La verdad que es un espectáculo ¿No te emocionaste cuando Moyo se subió al escenario Y dijo Después de 21 años regresamos? Uh-huh Y obviamente Con el comienzo del invierno 2022 Eso fue lo más maravilloso Que hemos tenido Y también, obviamente Toda esta gran organización De la municipalidad De Ushuaia Con la gestión de Walter Voto Que del 2016 Ya, ya Formábamos parte De una fiesta nacional Claro En todo el país Ushuaia Parecía estar en lo último Pero estamos en el principio De un montón de cosas Claro que sí Tenemos más Para preguntarle Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo es tu nombre? Iris Iris, ¿dónde sos? De acá, de Ushuaia Bueno, contame sensaciones Contame Todo lo que viviste No, estoy recontrafeliz 21 años Esperando a dividido Para que vuelva a Ushuaia Imaginate Nada Tenía una lista así De cosas por hacer Que me faltaba Y era una Ver a divididos Y lo pude hacer acá En casa En Ushuaia Así que la verdad Que estoy feliz Emocionada Muy Pude verlo de cerca A los tres músicos La verdad que una maravilla Estoy emocionada Muchísimas gracias A la municipalidad Por traerlos Porque la verdad Son espectáculos Que no tenemos No lo vemos muy seguido Y no tenemos la oportunidad Así que esta vez Se nos dio Divididos acá en Ushuaia Estamos felices Gracias por todas Estas noches De tanta música De tanto espectáculo Y de tanta alegría Para la gente De nuestra ciudad Y de la provincia ¿Qué representa para vos La fiesta nacional? Y la verdad Que nos representa En el país Y a nivel mundial también Porque bueno Es algo que se instaló Y la esperamos Todos los años La vivimos ahora Con todas estas noches Que no es una Son varias Así que la verdad Que es una fiesta Es una fiesta Para toda la provincia Te agradezco mucho No, gracias a ustedes Bueno Es como lo dijo ella Vivir Cristian, vení conmigo Vení conmigo Vení conmigo Hemos comenzado A recorrer la fila Desde el comienzo Empezamos a caminar Por diferentes lugares Vimos que Mucha gente Se hizo presente Esta noche Pero también tuviste La responsabilidad De estar Encima de ese escenario También Pero bueno Se terminó Las once noches Ya han cumplido Este ciclo De este 2022 ¿Y qué es lo que pasa Por tu cabeza En este momento Por esta fiesta nacional? Realmente Una emoción muy grande Estar también En el cierre La noche más larga Fue emocionante Ya tanto como público Y como haber sido Parte de esta noche Más larga Estando en las noches Del folclore Presentar A los artistas nacionales A quienes Uno por ahí Añora O que tiene Ese anhelo De poder estar Cerca de estos Grandes artistas Y bueno Se ha podido cumplir El sueño De estar En casa Y en el escenario mayor Así que Realmente una emoción Muy grande Y una fiesta Totalmente Hermosa Divina Para toda Tierra del Fuego Para toda la Patagonia Porque hubo gente De todo el país Y sobre todo De la Patagonia Que hace Realzar realmente La noche Más larga La noche La fiesta Más grande De toda la Patagonia De todo el sur De Argentina Que grande Cristian Con tus palabras Bueno nada Agradecer Estamos en este En este cierre Agradecer a Francis Que está Obviamente es el director De Data 7 Noticias Que nos permite También ser parte De toda esta historia Que queda marcada En este 2022 Con la fiesta nacional De la noche más larga Lo viviste en Ushuaia Lo viviste En Data 7 Noticias Y lo ves En el canal Que a vos te gusta De la noche más larga De la noche más larga De la noche más larga Planos, arquitectura E ingeniería Un equipo de trabajadores Totalmente calificados En Ushuaia Tolwin Y Río Grande Nuestra pasión es construir La casa de sus sueños Está en nuestras manos Unimos los esfuerzos De todos nosotros Para crear huellas Líderes en calidad De construcción E infraestructura Estamos para hacer Tu proyecto realidad Acero Grados Constructora Si ustedes lo sueñan Nosotros lo creamos ¡Suscríbete! Libérate de ese estrés laboral De ese terrible dolor de espalda Masajes terapéuticos Deportivos Trenaje linfático Punto batillo Y mucho más La misión es aportar salud Belleza Y bienestar A todas aquellas personas Que lo necesiten De la forma Más honesta Y profesional Su nombre Es Maxi Falcón Un apasionado De la vida sana Y equilibrada 2901 476 715 Data 7 Noticias Ushuaia Tierra del Fuego Argentina Enterarse de lo que pasa En Ushuaia En un solo canal La mayor calidad informativa Sea un televidente más Del canal Y active la campana De notificaciones En Youtube Para estar informado De las noticias futuras Reporte audiovisual Y edición Francis Mazucó Subtitulado